¿Una qué haces? ¿Mati? ¿Oye, Mati? ¿Mati? ¿Qué pasó? Ya es novedad. No seas cagón, Matu. Son las 3 de la mañana. Pero ya quiero abrir mi regalo. ¿Y qué pediste? ¿Un consolador? No, pedí unos patines. ¿Y tú qué pediste? ¿Qué te importa? Come torta con tu hermana la gordote y... Ya cállate, Matu. Ya lárgate y déjame dormir. ¿Qué hacen despiertos a esta hora? La pregunta es para ti. ¿Qué haces despierto a esta hora? Soy un policía. Mi deber es cuidar la nave y a ustedes. Está bien. Ahora apaga la luz y déjenme dormir. Oigan. ¿Por qué hacen tanto escándalo? Es que Mati es un face y está desmargado. No te enojes, Mati. Es Navidad. Sí, pero tiene sus motivos de estar enojado. ¡Cállate, pendejo de mierda! Si siguen de enfadoso los voy a funar. Mati, esto ya es preocupante. Cada vez te pareces más a Sparky. ¿Cuántas veces te voy a decir que no me compares con ese conche sumaré? ¿Ya no estás enojado? Que wea, Matu. No dejas cagar a gusto. Es cierto. No deja cagar a gusto. Eso fue extraño. Oye, ¿y qué vamos a hacer esta noche? ¿Cuántas veces te voy a decir que soy hetero? Me refiero a lo de Navidad. A eso. Vamos a tener una cena, abrir regalos, y muchas cosas más. ¿Y eso qué fue? Listo. Ya está aguardado. ¿Qué haces, weón? Ah, estaba cerrando la caja fuerte. Es que estaba abierta. Ah, bueno. Más te vale. Por poco y descubre que aquí estoy aguardando los regalos. La verdad sí. Tienes que ser más cuidadoso. Tú no viste nada, ¿entendido? No. Por fin, estuve esperando esto todo el día. ¿Qué está haciendo Blue? Que no nos deja subir. Listo, chicos. Ya pueden subir. ¿Y qué es Blue? Feliz Navidad. Me gusta el gorro. Muchas gracias, Blue. Esto es un regalo de parte mía por dejarme regresar al grupo. Es lo menos que puedo hacer. Muchas gracias, Blue. Esta es nuestra primera Navidad juntos. Ojalá Sparky estuviera aquí. Hablando de Sparky, ¿cómo fue que conseguiste su ropa? Cuando fue con la enfermera, le quitó la ropa para poderlo inyectar. Ojalá me hubiera inyectado a mí. No entiendo. Yo sí. Es que sí entiende la referencia. Bueno, vengan para tomarse una foto. Listo, ya tromé la foto. Qué chida salió la foto, en especial el de rojo. Ahora hay que cenar. Ay no, olvide los refrescos. Déjenme ir por ellos. ¿Quién dejó la puerta cerrada? Hola Blue. Wow Leaky, ¿qué haces aquí? Quería pedirte disculpas. No era mi intención enojarme contigo. Es que Samu me hizo enojar tanto que también fue contigo. Sí, yo también lo siento. Ahora no sé en dónde quedarme. ¿Crees que puede estar contigo? Me gustaría pero eso lo elige Mati. ¿Por qué tardas tanto? ¿Quién es él? Él es Leaky. Me recuerda a Brandon. ¿Crees que pueda entrar al grupo? No sé, necesito ver si tiene los requisitos para entrar y otras cosas. Mati, mírate. Dices que no te comparemos con Sparky, pero te vistes casi igual. Hablas igual, te comportas igual, y ahora tomas las mismas decisiones que él. Tú no eres Sparky, eres Mati. Sé que aún te duele su pérdida, pero tienes que ser tú mismo. Ahora tú eres el líder y puedes tomar las decisiones. Tienes razón, está bien, te dejaré entrar, solamente porque es Navidad. Muchas gracias Martin. Soy Mati. Chicos, les presento al nuevo brother, Leaky. Oh que bien, un nuevo brother. Tiene este regalo de mi parte. Gracias Manuel. Gracias. Aquí te verás mejor. Mati, ya vamos a cenar. Ya voy.